Este sábado 24 de junio En el Imperial de Pro ¡Feliz cumpleaños Javier Dolores! Trada libre hasta las 8 de la noche ¡Polín! ¡Yunda! ¡Wow! ¡Eso está bueno! ¡Verdad que bandera! ¡Carritos! Mi gran amigo mío El evangelista Carlos Evangelista Lo máximo ¡Pandera! Y los muchachos ¡Canta Javier Dolores! ¡Polín! ¡Sí, señora Polín! Lo máximo Dos mujeres es un camino ¡Canta Javier Dolores! ¡Venga! ¡Venga! ¡Maestro! ¡Vaya, gracias a los padres! ¡Vaya a la torre! ¡Carritos evangelistas! ¡Canta Javier Dolores! Dos mujeres es un camino Dos mujeres ¡Vaya, gracias a mi amor! Dos mujeres Son las pernas que me matan Desde el fondo de mi alma Y dime Dios que voy a hacer Dos mujeres en mi vida Dos mujeres en su camino Y dime Dios por cual decido Si a la no la quiero tanto Como al mundo necesito Que llegue tu vida Tampo loco Tampo loco El loco es el Gracias maestro Recordar la experiencia de muchos años Javier Dolores Panderita Gracias muchachos Con la confianza No, no, no Seguridad Bájate seguridad Por favor Ajá Poli Gracias Poli Cruzo Mario no corre Gracias Mario Oye Seguridad bájate Por favor bájate 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 seguridad Bájate seguridad K destruction Bájate seguridad Bájate seguridad Bájate seguridad ¿Qué Llega Que difícil Que difícil Que difícil Que difícil Mi destino Amar a uno Fatalidad Amar a uno Amar a uno Felicidad Amar a uno Fatalidad Amar a uno Amar a uno Como digo No encuentro en ese ¡Gracias Javier! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Denos evangelistas! ¡Palmas calidad! ¡Palpas! ¡Cerarios! ¡Denos palmas calidad! ¡Palpas! 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 ¡Gracias! ¡Innovamos! 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 ¡Oye Bolí! ¡Mi amigo! ¡Me hace bien el escenario! ¡La gente de Pachanara! ¡A la gente de Pachanara! ¡Salud! ¡Salud! ¡Innovamos! 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 ¡Están tocando manteritas! ¡Qué horrible! ¡Qué dinarca señores! ¡La mamagonda! ¡Gracias! ¡Alguien! ¡Innovamos! ¡Innovamos! ¡Alguien! ¡La Amagonda! ¡Innovamos! ¡Negro, feo, 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 feo! A partir de las 7 de la noche.